¿Qué ha pasado en el grupo? Con respecto a lo que decía ahora José Ángel, la pregunta que le hacía, vuestra misión es que no se note esa diferencia, si lo ves posible, o sea que no se acabe notando esa diferencia entre fichajes millonarios y equipos que pueden hacer y vosotros que en vuestras circunstancias podéis competir a ese mismo nivel. Sí, está claro que sí, yo creo que nosotros dentro de no poder fichar, pues la verdad que hay un buen grupo, hay muy buenos jugadores, yo creo que podemos dar un nivel muy alto, ya lo demostramos la semana pasada contra el Real Madrid, que yo creo que es el examen más seguro que pueda haber para ver si el equipo puede rendir, y bueno, nosotros vamos a estar centrados partido a partido, yo creo que hay que pensar en cada fin de semana sin pensar en el futuro, sin el presente, y bueno, trabajar para que todos los resultados sean los mejores posibles.